Música Hola, hoy les damos la bienvenida a todos los niños que los están viendo En un día hermoso para acercarnos al tío Y por eso la Casa Kids está aquí Para que todos los que están conectados puedan hacer sus sueños de ayer ¡Qué emoción! Por eso les pedimos que inviten a su familia ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡Wow! ¡Esa es mi película de superhéroes favorita! ¡Miren cómo tiene esa capa! Yo creo, la verdad, que soy igual a ellos Miren, la capa, el cuerpo Bueno, el cuerpo no tanto Mis amigos me dicen que estoy sobrepasado de besos Pero yo casi no como, o sea, no entiendo ¡No! ¡No! ¡Esa es la mala! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ya me ayudaría! ¡Ay! ¡Pero miren el superhéroe! ¡Vamos! 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 ¡Destroza! ¡No! ¡Otra vez la bruja! ¡Otra vez la bruja! ¡Mami! ¡Te vas a dormir ya! ¡Mami! ¡Pero estoy viendo una película! ¡Muchachito! ¡Vas a tener pesadillas! ¡Mami! ¡Estoy viendo Winnie Pooh! ¡A dormir ya! ¡Pero mami! ¡Qué agresividad! ¡Ya! ¡Cortito! ¡Ay, no! ¡Mami! ¡No! ¡Es que yo no tengo sueño! ¡Yo no tengo sueño ahorita, mami! ¡Yo no tengo sueño! ¡Mami! ¡Yo no tengo sueño ahorita, mami! ¡Esta es re buena! ¡Esta es muy buena la película! En un mundo muy, pero muy lejano, se han escogido los héroes más importantes, audaces y soñadores de la ciudad. La Liga de la Casa Kids, quienes son los más grandes soñadores, creados para guiar a todos los niños del mundo con el fin de hacer sus sueños realidad. Son héroes que enseñan la Biblia y aman a Jesús. Por encima de todo esto, estos son nuestros superhéroes. Yán, David Kiberi, líder de la Liga de Suñadores, la Kepa, es quien manda a todos. Su actividad favorita es siempre llamar a Om. ¿Om? ¿Podría ser lernos? Su poder es viajar por todo el mundo, enseñando a los niños. Le encanta Instagram por aquello de las fotos. Vale, la niña curiosa, fashion, etna moda. ¿Color favorito? Rosado. Es tierna, pero olvidadice. ¿Poder favorito? Preguntar cuando nadie lo ha pedido. ¿Quién dice eso? ¿Y por qué, si yo nunca aprendo? ¡Ay, vale! ¿Qué tal? Nuestro gran amigo y glotón. ¿Comida favorita? La hamburguesa, las papitas, las salchichas, las malteadas. ¡Mmm, de show! ¿Deporte favorito? ¡Comer! Bueno, comer, y pues comer. Poder, comer sin llenarse. Y finalmente, a niña, la que siempre le pone el flow a la vida. Palabra favorita, ¡wow! Color favorito, el kilipón. Su poder es danzar sin parar. ¡Wow! Es hora de danzar. ¡Dani, es hora de danzar! Pues, ¿qué dicen niños, vamos? Bueno, vamos. ¡Vamos! Ahí donde están, levanten sus manos. Para que los pensamientos de Dios lleguen a nuestras vidas. Ayúdenos desde sus casas. ¡Vamos! Levántense, porque Dios nos dará las fuerzas necesarias para enfrentarnos a esos pensamientos humanos. Recuerden, lo que Dios piensa en nosotros es mucho mejor. No tengan miedo de adorar a Dios. Porque Él está con nosotros. Así que, ¡vamos! En 5, 4, 3, 2, 1. Yo creeré, aunque todos a mi lado no crean, y no los vean, yo confiaré, que la traición reciente me duela, Dios me consuela. Mi entorno va a cambiar, si en Dios puedo confiar. Si el mar no se ha abierto, confía. No hay de qué dudar, aún en el desierto, el cielo está abierto, confía. Dios lo hará otra vez, otra vez. Si el mar no se ha abierto, confía. No hay de qué dudar, aún en el desierto, el cielo está abierto, confía. Dios lo hará otra vez, otra vez. Dios lo hará otra vez, otra vez. Dios lo hará otra vez, otra vez Te seguiré, aunque no me queden fuerzas ni pueda Doy la pelea, le naceré Alzaré mi voz que es lo que me queda Dios me consuela Mi entorno va a cambiar Si en Dios puedo confiar Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar, aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar, aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Yo sé que Dios lo hará si puedes confiliar Que él es el sol que alumbra tu senda Si pides te dará, pero aprende a esperar Suelta el control y entrega la rienda Guarda silencio Guarda silencio, no te impacientes Que sea el que te dirige el paso Cuando la duda te venga a atacar No le hagas caso Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar, aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez Si el mar no se ha abierto, confía No hay de qué dudar, aún en el desierto El cielo está abierto, confía Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Dios lo hará otra vez, otra vez Él me dice que no te hagas que sugerir No hay de qué dudar, aún en el desierto Tiene todo tiempo, sin dolor Todas las veces en el rumbo Pues el capitán conoce cada viento Él me dice que no te hagas que sugerir No hay de qué dudar, aún en el desierto Y todo lo hará Se ver que sin el rumbo Pues el capitán conoce cada viento Eso de sueño hacía mucha hambre ¿Yo dónde estoy? ¿Y por qué estoy en este lugar? ¿Yo no estaba en mi casa durmiendo? Nadie me mató con esta ropa Estás en un sueño Así como se tuvo un sueño Tú estás en un sueño ¿Y estas huellas? ¡Yuu! ¿Eran una pista? Yo mejor voy a pintar en mi hermosa libreta Este sueño De verdad, espero que esto sea un sueño ¡Guau! ¡Qué paisaje tan bonito! La verdad es que aquí uno se siente tan bien La verdad no me gozaría Que esto se acabe ¡Jamás! ¡Guau! ¡Qué estrellas tan bonitas! ¡Y miren cómo brillan! Que por allá hay una luz ¡Ay no! ¡Mis ojos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nos llegó un mensaje de la ligada y los soñadores! ¡Anita, no puedo ver! ¿Te quedaste ciego? ¡No, Anita! ¡No sé! ¿Qué pasa? ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Ay, Dani! ¡Por favor! ¡Pues abre tus ojos! ¡Anita! ¡Solo veo la mitad! ¿Qué está pasando? ¡Pues abre el otro! ¡Ay, claro! ¡Perdón! Es que con esto en los sueños ¡Está muy loco! Mira, vamos a escuchar este mensaje de nuestra jefa Vamos a darle complejo Un saludo para cada uno de los que hacen parte de la liga de los soñadores Tenemos una reunión muy importante ¡Los espero ya! Pero, pero es muy tarde, ¿no? ¡Tani! ¿Sabes qué le pasa al que llega tarde? Recuerda que es un sueño Bueno, Anita Pero antes déjame ir por un sanduchito, ¿sí? ¡No, señor! ¡Ay, por Dios! ¡Vamos! Liga de soñadores Se acabaron las vacaciones Ustedes saben cómo es nuestro trabajo Siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros ¡Exacto! Hasta en los sueños trabajamos Sí, claro Yo también Y yo pues siempre estoy listo Tenemos muchos niños que necesitan que Dios haga sus sueños realidad Es más, nos están viendo en este momento Bueno, la primera niña que necesita ayuda se llama Sara Es una niña muy inteligente y chistosa Pero aún no sabe cómo hacer realidad sus sueños Tenemos que ayudarla El segundo niño se llama Josué Es un niño demasiado extrovertido Y también muy inteligente Pero tampoco sabe cómo hacer sus sueños realidad ¿Y entonces qué haremos? Sí, Dianis, ¿qué haremos? ¡Dinos! Pues para eso los llamé Necesito que me ayuden ¿Qué hacemos para luchar por los sueños? Pues hagamos un plan ultra secreto Para que todas las niñas del mundo les encanten color rosa como a mí ¡Ay, no, vale! Pues luchemos Pues luchemos porque todos los niños del mundo pueden tener mucho dulce, mucho helado, muchos sándwiches, hamburguesas ¿Verdad que sí, niños? Eso los haría felices, ¿no? Menos, Dani Yo creo que lo mejor es que Dianis haga lo que sabe hacer ¿Y eso es? Sí que es Ay, acuérdese de su superpoder favorito Ah, claro, viajar por todo el mundo, ¿no? No, estás equivocado Su poder favorito es pedirle ayuda a Jo siempre Ay, sí, eso es muy cierto, Anita Ayúdanos, Dianis Ah, pues sí Jo, ¿podrías ayudarnos? Hola, niños, estoy lista para ayudarnos Jo, te llamamos porque necesitamos crear un superplan para luchar por todos los sueños De todos los niños que nos están viendo Sí, hijo, necesitamos que cada sueño se haga realidad Entonces, ¿están listos para esta misión? La Liga de Soñadores de la Casa Kids está lista ¡Llévanos, Jo! Jacob tenía 12 hijos, pero amaba más a su hijo José A él le dio una túnica especial de colores brillantes Los hermanos de José le tenían envidia Lo odiaban José tuvo sueños especiales En mi sueño nosotros estábamos atando manojos de trigo Dijo José Y los manojos de ustedes se postraban ante el mío Los hermanos de José lo odiaron aún más José tuvo otro sueño El sol, la luna y once estrellas se postraban ante mí Les contó Su padre y sus hermanos refunfuñaron ¿Acaso estás diciendo que gobernará sobre nosotros? Un día los hermanos de José estaban en el campo cuidando las ovejas Vieron que él venía a verlos y planearon matarlo Así pondrían fin a todos sus sueños No sería correcto matar a nuestro hermano Dijo Rubén Lancemoslo a este pozo vacío Entonces le arrancaron su túnica especial y lo lanzaron al pozo Unos comerciantes ismaelitas pasaban por allí de camino a Egipto Vendámoslo como esclavo a los ismaelitas Sugirió Judá Así es que vendieron a José por 20 piezas de plata Los hermanos mojaron la túnica de José en sangre de cabra y se la mostraron a Jacob Mi hijo está muerto Dijo llorando Mientras tanto, José fue llevado a Egipto Pero Dios estaba con él En Egipto, los ismaelitas vendieron a José a Potifar Uno de los capitanes del faraón Dios bendijo a José y le concedió éxito Por eso, Potifar lo puso a cargo de toda su casa Llegó el momento de saber cuál es el plan de la Liga de Soñadores de la Casa Kids Somos la Liga de Soñadores de la Casa Kids Y ya tenemos listo nuestro plan Vamos a hacer realidad nuestros sueños Por favor, saquen sus libretas y apunten nuestro plan secreto Nuestro plan es seguir el ejemplo de José ¿Vale? Cuéntanos, ¿cuál es el paso número uno? Anita, ayúdame a escribir El paso número uno es seguir paso a paso al mejor ¿Y quién es el mejor? Jesús, si quieren que sus sueños se hagan realidad Deben dejarse guiar por él Recuerden que cuando él estuvo aquí en la Tierra Él cumplió su propósito Sí, así como José Vieron como José tuvo muchos sueños Y aunque sus hermanos lo regalaron Aunque estuvo en la cárcel Al final pudo cumplir todos estos sueños Y además de eso, pues logró ser el mejor líder de Egipto En el momento en el que hubo hambre en aquella tierra ¡Guau! Ahora sí entiendo mi sueño No debo seguir a Jesús aún en los momentos más difíciles Sí, vale Dani, ahora cuéntanos cuál es el paso número dos El paso número dos es creer en los sueños de Dios Niños, no nos olviden que los sueños de Dios son más grandes que los sueños de nosotros Sí, definitivamente nos puede convertir en lo que menos esperamos En reyes, reinas, príncipes, princesas y mucho más José es un buen ejemplo Él cuando era pequeño Soñó que sus hermanos le harían reverencia ¿Cómo le harían, niñas? Reverencia Así es, ante él, en agradecimiento Y así fue Él hizo que su familia no pasara esa crisis Y los ayudó Los sueños de José nunca estuvieron equivocados Todo esto porque él creyó en Dios ¿Y el paso número tres? El paso número tres es aprender a vivir como Jesús ¿Y cómo vivió Jesús? Jesús es nuestra elección perfecta Su forma de hablar y actuar En amor, espíritu, fe y pureza Sí, aunque José pudo portarse mal No lo hizo Porque su forma de hablar y actuar era como la de Jesús Niños, entonces escriban estos tres pasos Paso número uno Seguir paso a paso al mejor Paso dos Creer en los sueños de Dios Y paso número tres Es vivir como Jesús Luchamos para que todos puedan hacer sus sueños realidad Y para eso quiero que abramos nuestro gran libro En Isaías 55, 8 y 9 ¿Y qué dice Isaías 55, 8 y 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni tus caminos mis caminos Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Esta es nuestra receta para hacer nuestros sueños realidad Seamos seguidores de Jesús y nunca paremos de soñar Niños, repitan con nosotros Isaías 55, 8 al 9 ¿Qué dice niñas? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni tus caminos mis caminos Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Que nadie te menosprece por ser niño Al contrario, que todos vean en ti el ejemplo a seguir En tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu amor, fe y pureza Amén Estamos salvando al mundo Como lo hizo Jesús Y si tú quieres, comparte este programa con tus amiguitos y tu familia Y haz esta oración con nosotros Señor Jesús, gracias por cuidarnos y por amarnos Gracias por dejarnos soñar y por soñar más grande que nosotras Sé que tienes un propósito con cada niño Y que nos está viendo hoy Por eso queremos que tú hagas sus sueños realidad Ayúdanos a desde pequeños seguir tus pasos y vivir como tú Creo en ti, en lo que estás haciendo y harás con mi familia Amén No olviden que ustedes ya hacen parte de nuestra Liga Soñadores de la Casa Kids Bueno, así que nos vemos Chao ¿Yo no le hicieron? Ay, me perdí mi peli Aunque La verdad valió la pena Me gustó el sueño que tuve Ni imaginar que José también tenía sueños así ¿Cómo es Dios? Bueno, pero ahora llegó el momento más chévere Llegó el momento de danzar a Dios ¡Vamos niños! Música Junto a Lini ¿Cómo dice? Cambias de lágrimas por risa Vuelves mi llanto en melodía Tú eres razón de mi alegría Yo no te cambio a ti jamás, jamás Y yo sé Que no existe cosa que me aleje Tu amor yo sé con el tiempo permanece Mirar al cielo y saber que esa es mi casa Las ganas de adorar nunca se me pasan Nunca se me pasan Nunca se me pasan Nunca se me pasan Porque yo sé No, no hay como Jesús Como la gloria te la llevas solo tú Porque yo sé No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como tú Nadie que me perdone Que me cuida Como lo haces tú Me llene de fuerza Me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Me perdone que me cuida Como lo haces tú Me llene de fuerza Me llene de luz Me entregará todo por mí En esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Te añicé de color mi vida Mi vida La gracia veo en cada esquina Juego que antes no tenía Tú eres lo que yo quiero más Porque yo sé, no hay como Jesús La gloria de la lluvia solo tú Porque yo sé, no hay como Jesús No hay como Jesús Nadie que me perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú, como lo haces tú Perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú, como lo haces tú Ahora yo quiero darte todo lo que soy Camino firme porque a tu lado voy Eres mi loca, contigo seguro estoy Y nada me separará de tu amor que es perfecto Y tan bueno Jesús eres lo que más quiero Oh, músico, lead, let's go Porque yo sé, no hay como Jesús No hay como tú, mi Jesús La gloria de la lluvia solo tú Porque yo sé, no hay como Jesús No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como Jesús Nadie que me perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú, como lo haces tú Perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú, como lo haces tú Como hiciste tú, como lo haces tú Como hiciste tú, como lo haces tú Nadie que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú, como lo haces tú ¡Hola, Sarita! ¡Hola, José! ¡Hola, aventureros! Hoy tenemos un experimento genial Vamos a hacer un deslizador ¡Guau! ¡Qué chévere! Vamos a hacer los materiales Un cidil Una tapa Y una bomba Y ahora vamos a pedir ayuda A nuestros papitos, a nuestras mamitas O a alguien O a alguien grande Que con mucho, por favor Te peguen la tapa con silicona caliente Y va a quedar así, niños Y también decorando en sus casas Es un nombre sin lo que quedamos Y ahora vamos a poner una bomba Y va a quedar así Y vea como... ¡Guau! Ve a Sara Ve a niños, hagan en sus casas esto ¡Chao! 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 ¡Convíen sus comentarios! ¡Chao! El programa de hoy Estaba muy increíble No olviden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita. Y activar la campanita. ¡Chao!